mira lo que te traigo como sabes hasta el momento los únicos bots de telegram que podemos decir que ya hemos cobrado son los de no coin que la rompió toda los de pixel verse que bueno ahí vienen todavía el proyecto del todo no salió pero ya en han repartido lo que es el airdrop lo que sí te puedo decir que todo lo que viene por delante es algo que estamos viendo que va a pasar no sabemos si han ser combat cuánto nos va a estar pagando si que se yo está suat realmente va a alargar la tarasca y va a repartir su airdrop o bloom cuando es que va a alargar el toque en game hay un montón obviamente mi canal subo todos los que me parecen relevantes y este si este posta no te lo puedes perder porque estamos hablando del primer bot de telegram de un exchange gigante estamos hablando del bot el minijuego de ok x todo te lo voy a estar explicando en este vídeo y bienvenidos a mi canal franley donde siempre estamos buscando ese juego ese airdrop esa aplicación que nos deje divertirnos pero también ganar dinero y en este caso te traigo una que tiene muchas chances de ser importantísima y darnos muy buenos premios pero además como siempre en este vídeo vamos a estar sorteando 10 usdt entre las personas que se suscriban al canal dejen un like y un comentario comentame sobre este bot o algún otro que estés viendo ahí que te gustaría que traigamos al canal pero no te olvides de suscribirte porque a la hora de estar pagando los premios mira vamos a estar controlando de que realmente lo hayas hecho y si no lo hiciste vamos a pasar o resortear ese premio para otro ganador por acá ya te estoy mostrando los últimos ganadores del último sorteo y te recuerdo que los sorteos de 10 dólares en cada vídeo los hacemos luego de pasar los 200 likes en cada vídeo cosa que ya tendríamos que estar avanzando porque los 200 los llevamos en pocas horas pero por ahora lo mantenemos así que aprovechalo obviamente rompe el botón de like compartir el vídeo con tus amigos y familia para que todos participen y nosotros podamos llegar más fácil a esa meta si te perdiste algún sorteo o algún vídeo puedes pasar por mi comunidad de anuncios te la dejo por acá donde estamos anunciando los ganadores paso a paso vamos haciendo los sorteos estamos un poquito atrasados pero obviamente a medida que van llegando a los 200 vamos a ejecutando los sorteos y luego los publicamos por allá así que andate por ahí luego de ver el vídeo para revisar si no fuiste uno de los ganadores y ahora vamos a ver este proyecto que es una bomba bueno amigos y ahora sí vamos a arrancar con el bot de okx que me encanta porque obviamente a diferencia de todos los bots que estamos trayendo al canal es que siempre estamos ahí con la duda de que no sea una pérdida de tiempo de que realmente paguen que no paguen acá estamos hablando de un bot que tiene detrás el uno de los más importantes del planeta estamos hablando de okx un exchange súper seguro este súper fiable y que ya está anunciando y aparte empezó hace dos tres días chicos nada así que estamos a punto caramelo para empezar en este bot primer regla para empezar en el bot lo que necesitas hacer es una cuenta dentro de okx si ya tenés podés saltearte este paso pero si no tenés una cuenta de okx lo primero que principal tenés que hacerlo porque si no cuando repartan recompensas cuando den el adro que van a van a dar con el bot lo que sea vos no lo vas a poder recibir así que obviamente te voy a estar dejando el enlace para que te crees tu cuenta con mi código de referido también te dejo mi código de referido por acá donde vas a tener algunos beneficios interesantes porque tenés descuentos por este en comisiones y además vas a poder entrar en mi canal de señales que ahora te cuento pero para poder crearte la cuenta es muy fácil chicos acá te muestro cada una guía que encontré dentro de lo que es la misma web obviamente vamos a poner sin app ahí vamos a tener que poner nuestro correo y contraseña en el caso de que sea este en el móvil te va a pedir el código de referido en la web directamente ya te viene incluido pero en la aplicación creo que lo tienes que tipear así que ojo te lo dejo ahí y en la en la descripción vas a darle este le vas a dar sin app y ahí te va a estar enviando un código a tu correo así que ojo cuando escribís el correo por escribir correctamente porque si no te puede ir a cualquier lado ese código vas a perder el tiempo ok luego colocas acá el código y ya acá vas a poder verificar lo que es tu teléfono obviamente estamos hablando de un exchange con todas las letras centralizado en el cual vamos a tener que mostrar que somos una persona real acá no se admiten estafas ni ninguna cosa rara entonces acá obviamente vamos a tener que hacer nuestra verificación que hay sé que eso luego lo podemos ir haciendo ok una vez que tenemos nuestra cuenta ya nos vamos a poderlo guiar dentro del bot como te voy a explicar acá pero ten en cuenta de que para obtener obviamente tu verificación que hay sé para tener todo bien verificado vas a tener que hacer que ese fotito ahí del carné de conducir del pasaporte del dni y vas a tener que mostrar ahí en la cámara obviamente tu rostro para poder verificar y con eso ya estás libre para poder utilizar el proyecto si querés entrar a mi canal de de señales que te muestro acá un poquito para que chusmes acá acá tenemos un 15 por ciento de ganancia a veces nos va bien a veces nos va mal acá de dicho todos los todas las semanas mostramos acá como nos fue en la semana tuvimos estas que son verdes son las bolas que no fue bien estas dos últimas no fue como el tuje pero es normal si vos estás en algún con un canal de de señales sabes que cada tanto le pifian pero en este caso lo que tenés de bueno es que no te vamos a cobrar nada simplemente tenés que registrar con mi enlace de referido y hacer un mínimo depósito mínimo depósito puede ser 15 20 30 dólares que vas a utilizar para operar porque hacemos un canal de anuncios de señales para que vos operes obviamente que lo usen no para que lo uses en otro en otro este si lo hace por lo menos también un salón nuestro eso es lo que quiero decir y ahora te voy a mostrar el bot para empezar obviamente a farmear que está bueno es sencillo pero recién empieza bueno y ahora sí estoy dentro de la android viste estamos acá chicos y este es el bot obviamente debajo de mi enlace de referido y todo eso te voy a estar dejando el enlace para que puedas entrar al bot iniciarlo cuando entras directamente te va a dar la oportunidad y se puedes hacer el bot de ok x bla bla este vas a tener que poner estar y acá te carga está estas tres opciones ok vamos a darle a reddit set go y arranca el bot el bot es muy simple ok todos los días vamos a tener puntos en energías o puntos y básicamente vamos a poder utilizar esta energía para predecir lo que va a pasar con bitcoin ok en este caso vamos a gastar estas energías vamos a decir a ver está subiendo 39 ok tenemos 10 segundos para predecir lo que va a pasar con bitcoin voy a decir que sube pues yo soy optimista y si la pego me voy a estar ganando algunos puntos todavía a ver ganamos loco viste ahí va y obviamente voy gastando mis puntos y voy ganando más puntos pero también si pierdo pierdo puntos así que ojo al piojo ok acá esto todavía no han anunciado los premios o bien la distribución de este editor si va a ser un negro como tal si van a poner una pool de recompensas en dinero yo para mí intuyo que van a poner algún token si de ok x que van a decir che bueno todo esto van y van a estar destruyendo o bien también se está hablando de que estos puntos nos van a dar la oportunidad de participar en otros eventos o en otros airdrops exclusivos de la plataforma todo esto obviamente yo lo voy a ir avanzando como vengo haciendo en todos los airdrops donde estamos estoy abriendo acá mientras miro por acá estoy abriendo por ejemplo el canal de anuncios para que ustedes vean que realmente nos tomamos el trabajo hay con julio y los moderadores de el canal de telegram van a ver que acá estábamos subiendo todos los días las respuestas las actualizaciones de los bots la verdad que a veces un poco tedioso hay algunos que yo ya no estoy pero la comunidad sigue estando por ahí acá están los últimos vídeos también hay premios hasta acá tenemos un sorteo bastante tocho ahí hay mil dólares en sorteo este acá tenemos ganadores de los últimos sorteos todo se va publicando en mi comunidad de telegram así que esta piola estar ahí y nosotros vamos a estar actualizando lo que pase con este bot ok vamos a hacer otra predicción a ver cómo vamos a decir en este caso 18 vamos a decir que va a bajar ok porque me pinto pero igual aquel que conoce un poquito el mercado obviamente puede estar mirando ahí ganamos no 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 hoy hoy juego a la quinela y me gana quien sabe que es la quinela no este bueno como ven acá esto es lo que deberíamos hacer todos los días y poder ir ganando y sumando puntos para poder obviamente en su momento o ser elegibles dentro del airdrop ok que todavía no sabemos que va a dar o bien este tener estos puntos para lo que ellos indiquen que pase por más adelante por acá ya ven que tenemos un líder word ok en este caso tengo entre mis amigos que somos dos nada más lo venimos probando este vengo primero y después tenemos un global que esto es importante porque obviamente seguramente a través de este airdrop algo vamos a conseguir seguramente algo van a estar regalando capaz que a los a una cierta cantidad que son los 100 primeros a los mil primeros ok x es grosso es grande es muy grande y se está abriendo camino muy fuerte estos tipos no son aparte desarrollan muy rápido imagínense que esto se puso viral con el tema de tú no que se yo vieron y vieron que la gente está buscando este bot de telegram dijeron vamos a desarrollar el nuestro y vamos a tener publicidad gratis porque a partir de esto van a ver que van a aparecer 850 mil vídeos hablando del nuevo bot de telegram de ok x y no son pagos chicos estos vídeos no son pagos porque nosotros sabemos que la comunidad busca este tipo de contenido entonces tienen publicidad gratis ok luego tenemos acá la estás donde todos los días tenemos algunas distintas tareas ok podemos entrar por ejemplo al a lo que es el bot de telegram perdón a la comunidad de telegram de ok x seguirlos en en ex en twitter vamos acá vamos a ver si se puede hacer de una porque a veces me pide que conecte bueno yo ya obviamente lo estoy siguiendo a ver si qué tipo de check nos da tiki y creo que ya lo terminaba bastante fácil por ahora aprovechen lo porque después los bots obviamente se ponen rigurosos te piden captura te piden este que conectes la aplicación y demás obviamente podemos también reclamar estas tarjetitas que tenemos por acá donde vamos a tener en este caso este unos bus de energías y de para poder conseguir más puntos dentro de la aplicación bastante simple obviamente también podemos invitar amigos y conseguir lo que es premios acá dice básicamente lo que dice es que las cinco primeras invitaciones que hagamos o sea los primeros cinco amigos que invitemos nos van a dar la oportunidad de ganar 5000 puntos por cada uno así que estaríamos sumando una bocha de puntos con cinco amigos nada más y obviamente que cada vez que traemos amigos vamos a tener ahí un bonus extra de los puntos que generen nuestros amigos así que simplemente copiamos acá o le damos invitar y nos da para poder compartir en nuestras redes ahora vamos al último apartado que es súper importante acá nos piden para poder hacer este último paso y que seguramente va a ser el más importante es crearnos una cuenta en okx que yo ya les dejé el enlace así que lo crean desde la web para que lo puedan lograr porque ven cuando ven acá tic les va a ir a la web entonces nos conviene loguearnos dentro o registrarnos dentro de la web si obviamente les dejo el código de el número del código de referido para que ustedes puedan hacerlo con mi referido luego te pide instalar la app que ya lo hemos hecho yo ya la tengo instalada como ven acá ok una vez que la tenemos instalada nos va a pedir esperen que voy a ver nos dice que ya está ok y después dice conectar con tu telegram este paso es bastante importante vamos a darle clic acá y en este apartado que van a ver ahí mi vídeo personal mi correo toda la pelota van a ver acá donde dice cuentas conectadas le vamos a dar clic acá y nos va a mostrar que tenemos vinculado lo que es google en este caso y vamos a vincular lo que es telegram le vamos a dar clic sobre telegram acá nos va a pedir nuestro número de teléfono y estas cuestiones para poder conectarlo obviamente colocamos nuestro número de teléfono y pasamos este proceso nos va a llegar un mensaje el cual vamos a tener que aceptar la con nos va a llegar un mensaje de telegram donde nos va a decir esta vez estos locos quieren conectarse bla bla le das a aceptar y luego vas a ver esta pantallita donde dice friendly querés conectar con razer ok x le pongo aceptar esto que me aparece a mí tiene que ver con el autenticador de google que uso para todas mis aplicaciones para tener una medida de seguridad extra esto va a depender de la seguridad de cada uno colocan acá el código y ya van a poder avanzar y como ven acá ya me queda conectado vamos a ver qué onda en la aplicación entro nuevamente la aplicación me dice congratulation hemos conectado correctamente nuestro bot y estamos listo para seguir farmeando esto a ver cómo me va voy a decir que va a aumentar tiki 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 es un vicio te digo ya con esto me compraron a ver si me fue bien vamos me fue como el tuje bueno no podía terminar mi vídeo sin que me vaya mal pero bueno tranquilos chicos tenemos mucho por dar con este bot recién arranca metele con todo porque para mí esto va estar más que bueno seguramente vamos a tener muy buenas oportunidades dentro de este nuevo bot de tele grande ok x ni más ni menos bueno amigos y hasta acá llegamos con ok x race este bot que se las trae ojo al piojo porque está ok x no es joda seguramente va a ser importante y no ocupa prácticamente nada de tiempo obviamente estén atentos a las actualizaciones que siempre la vamos a estar compartiendo además si te registras con mi enlace de referido recordá que tenés la chance de entrar a mi canal de de señales lo único vas a tener que hacer un mínimo depósito pero ahí ya vas a poder hacer futuros gracias a nuestro canal de señales chicos no se olviden de suscribirse al canal dejarme un like y un comentario comenten sobre este proyecto o algún otro que quieran traer pero lo más importante es suscribirse para participar de los 10 ust que vamos a sortear y por acá vamos a hablar les voy a dejar un juego que estoy jugando y que ya nos paga por mazmorra es una locura vamos a verlo juntos bye bye